Nosotros, el mecanismo que creo que diseñamos a principios de año y hasta que entraron los bolquetes, contenedores, teníamos firmemente la idea de colocarlo en ciertos lugares y esperamos que el resultado a la larga se va a dar, que podamos utilizarlo de buena forma, que la gente lo use como tal y que pueda aprovechar con toda la basura voluminosa para lo mismo, estamos trabajando con las asociaciones vecinales, con entidades de diferentes ámbitos en los barrios para que nos ayuden a cuidarlos, tratando de hacer también y crear conciencia para lo que están puestos. Vemos que por ahí la gente o llevan desde otro lado mucha basura y después los rebalsan, queda basura tirada, volvemos a limpiar, volvemos a colocar. La verdad que nos está costando, si tengo que reconocer que nos está costando, creíamos que ya hasta la altura iban a tener los resultados que esperábamos, la verdad que no los estamos teniendo, pero no por esto vamos a dejar de colocarlos. Nosotros en algunos lugares que hemos hecho limpieza y los colocamos y vimos que sufríamos mucho vandalismo, los sacamos, pero estamos yendo toda la semana a limpiar esos lugares para que de a poco ir disminuyendo esa cantidad de basura que se acumula para volverlos a colocar. Agua que arrastra la fuente una vez que empieza a funcionar, arrastra tierra, arrastra basura que se tira alrededor a veces y esto en los chicos la verdad que puede ser dañino, hay chicos que pueden tener alergia, los chicos toman esa agua porque el jugar, el calor, hace que los chicos también beban esa agua y la verdad que es peligroso, no vamos a cansar de repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!